Hola, 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 ¿cómo están? Espero estén muy felices. Así es, creo que ya se la saben, pero vean. Les quiero contar que estoy súper, súper contenta. Como pueden ver, es un video diferente porque me encuentro con mi otra yo que está en el espejo, la verdad. El día de hoy es un video diferente ya que estamos en Barbie Project. ¡Qué cool! Los que no pudieron ver Barbie Project, les dejo aquí abajo el link de todo lo que pasó para que puedan verlo con sus propios ojos. Porque estuve conviviendo con algunas youtubers como, bueno, soy Jessy, estuve también con Tati Fernández, estuve también con Sophie Giraldo y con Natalie Pop. Y las cuatro estuvieron haciendo algunos retos, yo estuve conduciendo y viendo todo lo que pasaba, imagínense. Y además se tienen que quedar para el final del video porque aparte tuve un performance, así es, pude cantar con todas. Hicimos, fue súper divertido, la verdad. Hicimos de todo, entonces no se lo pueden perder. Quiero enseñarles lo más rico de todo porque ustedes saben que yo amo los chilaquiles y vean esto. Me trajeron chilaquiles felices para desayunar. Y además me los pusieron en un topper porque saben que odio el plástico, entonces está súper bien. ¡Qué emoción! Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Ahí, la verdad, perdónenme, ya sé que mis chistes son muy malos. Este es el outfit que voy a estar llevando hoy, es este vestido rosita y son estos tenis de aquí, que son como sneakers. Está muy cool el outfit, me gusta mucho. Lo único que sí les tengo que confesar es que me lastima un poquito el vestido, como pueden ver tengo todo el brazo rojo de aquí porque están un poquito apretados los tirantes, lo que pasa es que me quedan muy largos, entonces los cortaron un poco y ahora me aprietan un poco, pero no pasa nada, esperemos que sobrevivan mis bracitos. Acabamos de llegar a maquillaje y peinado, estoy muy contenta, creo que tenemos que hacer como un peinado, como me van a hacer como onditas en el pelo y así, va a estar muy lindo. Aquí está Sophie, también a Sophie la están peinando. Sophie, ¿estás emocionada por hoy? Va a estar muy cool, ¿verdad? Quiero que vean lo cool que está el set, estoy enamorada, es como si yo fuera Barbie y esto fuera como todo gigante. Ahí está Natalie, véanla, está preparada para participar, es la tercera concursante de este, de Laberinto. ¿Cuál es tu perrito? El Tinto, que está por ahí. Ok, Kiko anda por allá. ¡Eso es marca! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, avance! Estás haciendo súper bien. Creo que alguien está en problemas. ¿Por qué? Yo enojándome. ¡Sí, vamos! Quiero enseñarles lo cool que está esto, véan. Es una caja de Barbie gigante. Ya me tomé fotos ahí, por supuesto, cuando me vistieron como la primera Barbie, se los voy a dejar aquí. Emocionada, porque sí hemos llegado en el momento de las pruebas súper divertidas. Natalie, Jessy, no sé si están preparadas para lo que me gustan. A ver, a ver, a ver. Sí, lo voy a dejar. 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 ¡Sí, lo voy a dejar! ¡Sí, lo voy a dejar! ¡Sí, lo voy a dejar! Una vez realizado el desafío, la que logre superarlo se salvará de pasarle la ruleta de la suerte. ¡Qué feo! No, no, pobreza. Es una ruleta de la suerte, la ruleta se suena más guía, no te canta. ¡No! Vean, estoy cambiada ya para hacer el performance. Tienen que ver cómo va a quedar, es que esto es muy bueno. Cuando las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar. Siento su sombra, su vibración, que me retoma mi corazón Toda la magia quiere salir, hasta que se apodera de mí Me vuelve de tristeza a fin, no hay nada Disbalada, justo en el pecho, es mi pasión Y es mi momento, sí, y yo me adorribo ¡Soy yo! ¡Siente la fuerte, sigo a la música! Meviecomo de mi perceivedo ¡Siente la fuerte, sigo a la música! ¡Siente la fuerte, sigo a la música! ¡Puedo mover el mundo aĺlo! ¡Siente la fuerte, sigo a la música! un niño rico que no quiera despe, un corazón de mi corazón que se, por vivir a mi luna que se, por ser la luna, la bella de mi ayer, por ser mi vida de mi moria, la más fuerte hago, con tu honor, así como a las estrellas, subiendo mi corazón, ese color agua, la menos que ya se, por ser la luna que se, por ser la luna, la bella de mi ropa, el corazón que se, por ser mi vida de mi, no hay duda que no sea como a las estrellas, las raнееsría, la más fuerte haga bajo, como a la misma que se, por ser la luna que se, por ser la luna, ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito momento! Creo que voy a extrañar venir, la verdad Fue cansado, pero fue muy divertido No voy a extrañar estar aquí ¡Hola, ves! ¡Ya salimos! Estoy súper emocionada, me fascinó Cerrar así, de verdad, no saben lo bien Que me la pasé, lo bonito que fue Las cuatro niñas hermosísimas, de verdad No saben lo increíble que fue Los desafíos, además, estaban muy, muy divertidos De verdad, o sea, yo quería participar en todos Para cuando ustedes estén viendo este video Seguramente ayer fue la final Entonces está padrísimo Porque quiero que comenten aquí abajo Cuál fue su parte favorita Y cuál fue su episodio favorito también Su desafío favorito Y además de eso, a todos los que no la pudieron ver No se preocupen porque todo está en el canal de YouTube De Barbie Latinoamérica Para que corran a ver la Barbie Project O sea, se ven un lugar en mi corazón Fue hermosísimo De verdad, quiero que se repita otro día Tienen aquí abajo si les gustaría que se volviera a repetir No sé Debo decirles nada más rapidísimo Un pequeñísimo spoiler de que viene algo nuevo en el canal Algo diferente Al pendiente, no les puedo decir qué es aún Pero esto va a cambiar Por ahí me dijo un pajarito también Que por ahí muy pronto viene humano Entonces así es Ya casi sale la canción de humano Entonces estén muy al pendiente Bueno, ya me voy Porque ya es de nochecita Aquí estoy con mi papá en el coche Entonces quiero platicar también con él De todo lo que pasó Que fue increíble Entonces los amo con todo mi ser Nos vemos en el próximo video Muchas gracias a todos los que vieron Barbie Project Que me estuvieron mandando por mi Instagram Sus cosas favoritas Y bueno, Valovers Nos vemos en el próximo video Sabes que te amo Subo video los jueves y domingos Para que actives la campana de notificación Bueno, nos vemos en el próximo video Sabes que te amo Y te mando un beso enorme, rápido y muy intenso Adiós Hola, hola, soy la Vala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy la Vala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!